La comediante Carla Panini no se guardó nada y atacó a la actriz Consuelo Duval, ya que tiempo atrás en 2017 había defendido a Carla Luna, luego de que presuntamente Panini le había quitado el marido a su amiga. Tras la muerte de Luna, Duval aseguró que si se encontraba a Panini en algún momento se iba a ir en contra de ella, por la polémica que envolvió a las lavanderas. Fue a través del podcast Mal Influencers donde Carla aprovechó el espacio y el momento para lanzarse contra la actriz de la familia Peluche. Panini comentó que en un principio ella admiraba a Consuelo, pero que después de meterse a opinar del tema todo cambió. Anteriormente a mí me gustaba la comedia de la señora y yo decía, ay qué padre comediante es, la admiraba, era una persona que me gustaba mucho la mancuerna que hacía en televisión con Eugenio Derbez. Mencionó, en su momento, cuando Duval habló del tema, ella decidió quedarse callada, pero ahora consideró que era tiempo adecuado para hablarlo. Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté. Pero hoy sí la confrontó, hoy sí y ni modo Consuelo Duval, dijo Panini. Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos inventaron cómo ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas, mencionó la polémica conductora.